Y luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonson TV Noticias, una variada programación a la parte de la celebración del mes de la niñez y la recreación en el municipio de Sonson. Para el presente año esta celebración tendrá por lema en Sonson los niños jugando en familia crecemos juntos. Empezando pues el primero de abril con una chiquiteca en el convite a las 3 de la tarde donde estamos invitando pues a todos los niños y niñas para que participen de esta festividad. El martes 2 y el miércoles 3 de abril se va a proyectar en el centro de convivencia una película que se llama Tarzan 2 Animada para los niños del hogar infantil Fuente Clara, CDI Consentidos, Dejando Huellas y la modalidad familiar. El sábado 6 de abril queremos pues invitar a toda la comunidad sonsoneña para que nos acompañe con un desfile de mascotas donde se va a empezar pues en la plaza y ahí va a ser pues como el evento masivo donde se va a hacer vacunación, se va a hacer adopción de mascotas y se van a dar unos incentivos pues a las personas que salgan con sus mascotas animando pues al nuevo maltrato a los animales y para que los niños tienen pues digamos esa iniciativa o ese carisma por los animales que comparten mucho tiempo con ellos. El domingo 7 de abril tenemos la Santa Misa en la Catedral a las 9 de la mañana, esta misa se va a hacer por los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio, por la salud y por la vida de ellos. El lunes 8 de abril a las 12 de la tarde se llevará a cabo el Festival de Talentos Mi Talento, Mi Familia, Mi Alegría en el Centro de Convivencia Ciudadana. Donde queremos que los padres se vinculen con los hijos y muestren un talento de música, danza, instrumentos, el talento que tengan. El jueves 25 de abril de 2 a 4 se va a realizar un carrusel en el Coliseo Municipal con los niños de los EIS y los preescolares donde estamos pues invitando a las diferentes instituciones, hemos venido haciendo promoción para que se animen y participen. El viernes 26 se va a hacer la simultánea de juegos, esta es en todas las instituciones educativas desde las 10 de la mañana hasta las 11 y media. Lo pide pues desde el departamento, desde la gobernación de Antioquia, donde en todo el departamento a esa hora todos los niños van a jugar, van a jugar los juegos tradicionales rescatando la importancia de digamos saber diferenciar los aparatos tecnológicos y lo que antes jugábamos. El lunes 29 de abril vamos a hacer actividades recreativas en la Escuela Los Planes donde nos vamos a dirigir allá con Cultivarte y vamos a hacer diferentes actividades para los niños rurales. Para la clausura del mes de la niñez se tiene programado realizar un desfile el día 30 de abril a las 3 de la tarde desde la plazuela de Henao. Esta programación puede ser consultada en diferentes carteleras de la Administración Municipal o directamente en la Coordinación del Centro de Convivencia Ciudadana.